hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo para enseñaros unos kits madre mía madre mía madre mía qué kits bueno son de espectáculos todos son de espectáculos pero uno de ellos es súper 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 especial mirar 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 bueno ya sabéis de qué tienda os estoy hablando de esa magnífica tienda que a mí tanto me gusta que se llama punto de cruz y arte pero antes de abrir la cajita y de ver todas las cositas que hay que eso sí os aconsejo que os pongáis cómodas que os cojáis un refresquito antes de empezar a abrir la cajita vamos a hablar un poquito de la web porque tiene cositas nuevas lo voy a retirar la cajita porque tengo aquí mi tablet para hablaros de bueno pues de las cositas nuevas de la web porque cada vez van pues traiendo más marcas diferentes están añadiendo productos nuevos bueno y así para bueno pues para teneros un poquito un poquito al día mirar en la cajita de descripción o de información del vídeo tendréis el enlace directo a la tienda y los enlaces a todo lo que os enseñe esta cajita que hemos visto que vamos a esperar un poquito porque primero vamos a hablar un poquito de lo que de las novedades así de la tienda y luego os prometo abrirla que yo también estoy deseosa porque no la he abierto la voy a abrir con vosotras bueno mirar yo ya tengo aquí mi tablet preparada la voy a poner así en apaisado así bueno a ver os cuento lo primero de todo eso es lo primero de todo las segundas rebajas de la web deciros que las segundas rebajas son hasta el 31 de agosto inclusive y bueno yo ya me he dado una vueltita por la web y tiene unas rebajas que creo que no me voy a poder contener lo siento pero no me voy a poder contener yo también voy a hacer voy a hacer una compra bueno como podéis ver esta es así la la como si dijéramos la la zona de presentación y bueno mirar tenéis las novedades que bueno mirar han traído novedades de dimension por lo que estoy viendo y bueno pues nos han traído marcas nuevas mirar tenemos esta marca que se llama clark esta marca clark pertenece pertenece a pana y como no pues si nos han traído clark nos han traído a ver si se carga mirar 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 lo que nos han traído bueno por lo que estoy viendo clark tiene unos diseños muy 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 bonitos y muy bonitos la verdad y bueno mirar aquí os quería enseñar nos han traído la marca pana yo la verdad que tenía muchísimas ganas que nos trajeran esta marca porque tiene diseños muy 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 bonitos mirar todo esto que es nuevo todo es de la marca pana yo os invito a que os deis una vueltecita por por la tienda lo podéis ver tanto en novedades bueno mirar ahí está el famoso reno navideño bueno alce navideño y lo que os estaba diciendo yo os ánimo que os deis una vueltita por la web porque vaya a ver marcas diferentes luego tienen vamos a ponerla ahora sí bueno mirar tienen imanes tijeras bueno tijeras de un montón de tipos telas que ya sabéis que las telas es mi debilidad bastidores agujas bueno ahí veis que bueno tienen todo tipo de accesorios para el punto de cruz mirar y los de un montón de clases tienen pintura por número bueno y aquí podéis ver las marcas con las que ellos trabajan deciros que como novedad la web tiene una opción de solicitar un producto que esté agotado vamos a ver vamos a meternos en un producto que esté agotado para que os explique cómo cómo va mirar nos metemos por ejemplo en marcas y yo por ejemplo voy a coger a ver por ejemplo bueno mirar aquí por ejemplo tengo la marca la marca dimensión me meto aquí que está precisamente ese kit me encanta pero me pone ahí que está agotado entonces lo que sí puedo hacer aquí hay una opción que pone notificar cuando esté disponible pues le doy aquí y directamente en la web aquí ponemos nuestro correo electrónico le damos a enviar y punto y arte recibe una notificación como que estamos solicitando este kit o cualquier otra cosa aquí agujas y los lo que sea como que estamos notificando que queremos este producto que está agotado entonces cuando la web tiene vuelve a tener en stock este producto que está agotado y que nosotros hemos solicitado ellos nos envían un email diciendo bueno pues que ya está el artículo disponible y que podemos ya adquirirlo en la web y bueno la verdad que esta opción que nos da punto y arte me gusta mucho es deciros que es una opción nueva y bueno pues aquí arriba tenemos el menú de todo lo que tiene a verlo voy a poner aquí así mejor así que se ve mejor bueno pues aquí arriba tenemos todo el menú que que de todos los productos que podemos encontrar en la web lo podemos encontrar por marca luego tenemos que ir de punto de cruz otros kits mira vamos a darle otros kits para que veáis que tiene de petit point de avalorio de plastiscamba decoraciones navideñas bueno si es que tiene un montón agujas bastidores yo la verdad es que si os soy sincera gracias a punto y arte he descubierto muchas cosas de punto de cruz que no que no sabía que unas cosas que no sabía que estaban y otras cosas que que sí sabían pero nunca las había probado pues porque no sabía dónde comprarlas o me era más difícil adquirirlas bueno en fin bueno y después de todo esto de darnos un paseíto por por esta por esta tienda ahora sí que sí vamos a la cajita a ver bueno vamos aquí a esto hay que se me ha movido el lacito bueno mirar mirar qué pegatinta la verdad que están en todo porque mirar cinta y pegatina a juego y la cinta es una monería bueno pues esta cinta ya sabéis que como es de tela es reutilizable así es que yo las voy las voy guardando todas en una cajita para cuando encuentre el momento utilizarla y vamos a ver 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 bueno 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 esta es la bolsita nueva que nos han traído venga vamos a retirar la caja y vamos a ver bueno mirar esta es la nueva bolsita de punto y arte de punto de cruz y arte la verdad que me encanta yo es que identifico mucho a punto y arte con con el color con el color verde y bueno es un formato diferente a las otras dos anteriores porque está un poquito más alargada y estrecha y tiene las alas las alas iba a decir madre mía y tiene las las asas un poquito más largas para poder colgarnos la bolsita de del hombro mirar mirar qué bonita bueno la voy a poner ahí y mirar lo primero que os voy a enseñar y que os he dicho al principio del vídeo que es algo súper súper especial es un kit que ha sacado la casa lucas bueno deciros un kit ha sacado dos que son un poco especiales además vienen en un a ver decirlo en un packaging en un en una cajita así un poco especial y que sé que está teniendo muchísimo éxito los dos bueno mirar yo os voy a enseñar uno de ellos mirar viene así para deciros que veis que es especial no viene en bolsa de plástico viene en en caja y mirar qué curioso aquí trae una una ventanita transparente y bueno vamos a darle la vuelta yo cuando lo vi en en instagram porque si os si seguís la casa lucas en instagram las novedades enseguida las ponen allí y cuando lo vi digo esto tiene que ser esto tiene que ser mío y bueno sacaron los dos los dos a la vez porque parece que bueno pues que como que hacen pareja y bueno mirar 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 gedar mirar 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 comoTo monato racing la colina queView y también en el medio templo bouleva Resoluble fue un traje letra que digamos es así que tengo que construir el mediokel 포nais que con laiedzia de f474 así que es el pibe de la de f474 que lo mismo te quiero destacar etavier Mirar qué diseño navideño tan acogedor y tan entrañable. Bueno, aparte de que este es un poco el salón de mis sueños, yo sueño, de verdad os lo digo, con un salón que tenga chimenea. Me encanta la chimenea, me encanta ese olor a madera, el calor que desprende la chimenea, tan acogedor. Y luego lo que me gusta, que me encanta y me quedo embobada es ver cómo está aquí el fuego, cómo arde la leña, ese sonido, nosotras, en esta esquinita con nuestro bordado, la chimenea encendida y solamente inmersas en nuestro bordado, oyendo ese sonido de la chimenea, bueno, es que eso para mí es lo más. Y luego, bueno, la decoración que le han puesto es que va todo súper, súper conjuntado. Mirar, todos los regalitos, como podéis por aquí, van a juego con todos los tonos de la casa y tanto los árboles y la decoración navideña también va todo, todo, todo a juego. Bueno, pues la casa tiene, está a tonos blancos y café con leche y bueno, pues como podéis ver, va todo, todo, todo así a juego. Y cómo no mirar un cuadrito de unos patines sobre hielo y bueno, imaginaros un cuadrito bordado por nosotras de punto de cruz y unas grandes cristaleras y ventanales mirando al exterior, vamos, mirando hacia el exterior. Bueno, 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 bueno. Bueno, ahora vamos a los datos, a los datos técnicos. Mirar, aquí pone que es un kit premium, es de la casa Lucas y bueno, es un diseño mirar del 2021. Y es de Richard Macnail y bueno, uff, madre mía, todo lo que tiene. Bueno, es que este es completito. Tiene cruces a dos hebras, cruces a tres hebras, nudo francés, punto lineal a una hebra, punto lineal a una y a dos y punto lineal a dos. Este Laidas Baigar, en 18, color blanco, los hilos son anchos, trae un total de 56 colores, el nivel de dificultad el máximo y mide 50 por 34 centímetros. Y vamos a abrirlo, bueno, mirar, aquí trae el precinto, como que este kit no ha sido abierto desde que ha llegado de fábrica y vamos a ver, bueno, 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 por lo que estoy viendo trae hilos metálicos, mirar, nos trae otra pegatina y voy a sacarlo para que lo veamos todo bien, 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 a ver, bueno, vamos a ver, vamos a ver, nos trae nuestro sobrecito con aguja de bordar, aguja de la que pincha para hacer el punto lineal y punto lineal y el enhebrador y son del número 26. Mirar, vamos a abrirlo y, bueno, mirar, ¿veis? Ahí tenéis las dos agujitas, la que tiene el ojo largo es la de bordar, la del ojo más pequeñito es la del punto lineal y el enhebrador. Vamos a cerrarlo, que no se nos pierda nada. Y, bueno, vamos a ver el gráfico. Bueno, mirad, el gráfico, como siempre, folio doble y se compone de 8 páginas, de 8 así, doble y, mirad, viene en blanco y negro, se ven súper, súper bien y el punto lineal, mirad, también se ve fenomenal porque no lo traen así a color y se ve muy bien. Bueno, mirad, ¿veis? Todo es así. No puedo enseñar más por el copyright y vamos a ver la leyenda que, bueno, pues, mirad, trae de todo, de todo, de todo. La primera columna es el número total de colores que trae el kit, la segunda columna lo que es en sí el color y la tercera y la cuarta son los símbolos que podemos encontrar en este kit y luego aquí nos pone el número de hebras a utilizar y aquí, bueno, pues, este es un punto lineal. ¡Ay, que no lo veis! Este sería punto lineal. Bueno, estoy viendo que las cruces que hay que hacer a tres hebras, efectivamente, son con hilos combinados, mirad, esto se interpreta de la siguiente manera. Este símbolo, que es el número 1, el número 1 son cruces a tres hebras y aquí nos dice que tenemos que coger dos hebras correspondientes a este símbolo, que este símbolo está, a ver, vamos a buscarlo, que este símbolo es S, por lo tanto, de este tendremos que coger dos hebras y una hebra del color que pertenece a este símbolo, que sería S y una hebra del color que pertenece a este símbolo, que sería S y una hebra del color que pertenece a este símbolo, yo no lo veo que sea difícil de interpretar. Luego, esta columna nos indica el número de cruces que tenemos que bordar con cada uno de estos colores. Y bueno, creo que va a ser un kit entretenido, pero bueno, es que es espectáculo, la verdad. Es espectacular. Si tenéis algún problema, alguna duda, cuando adquiráis este kit y veis alguna duda en el gráfico, me lo dejáis a mí en comentarios o se lo comunicáis a punto de cruciarte, que ya ellos me dicen o ellos mismos os pueden resolver todas las dudas que tengáis. Y bueno, la tela, mirad, es grandecito, pero grandecito, grandecito, mirad. Bueno, tiene que quedar maravilloso, seguro, vamos. Y esta es la tela, que trae la, mirad, la línea naranja, como que es de Sveigar y vamos a los colores. Bueno, mirad, aquí tenemos una tonalidad de, bueno, pues marrones, beige, veis, mirad, qué barbaridad de hilo. Este es un cartoncillo. Luego tenemos este otro que tiene, mirad, tiene, como os he dicho antes, hilo metálico y aquí hay una tonalidad, bueno, pues grises, mirad, este también es metálico, qué bonito es, en blanco. Y bueno, marrones oscuros, más beige, este tiene mucho, pues eso, muchas tonalidades, beige, marrones. Mirad, aquí ya va cambiando un poco las tonalidades verdes, para, bueno, pues para los árboles, la decoración, un azul así, azul hielo precioso. Y bueno, pues estos hay menos cantidad y son los que van a hacer ese gran contraste con este diseño. Y bueno, pues traen menos cantidad de hilo porque tendremos que bordar menos cruces con cada uno de ellos. Y bueno, mirad, y aquí tenemos el resto de los colores de este diseño. Este diseño. Mirad, qué colorido para ser. Que parece que todo se resume en beige, marrones y blanco. Pues no, mirad la foto y mirad el colorido de los hilos. A ver, si lo pongo así, mirad. Para que veáis que, bueno, ya os digo yo que la foto es bonita, pero bordado va a ser de espectáculo porque esta marca, aunque las fotos son muy bonitas y todo lo que vosotras queráis, cuando se borda, el bordado es de espectáculo. Voy a recoger este maravilloso kit y vamos a por los siguientes. Bueno, pues lo siguiente que me venía en la cajita y que a mí me encanta, mirad, es el catálogo de Pana. Mirad, qué catálogo tan hermoso. A ver, si os acerco un poquito y vamos a echarle un vistacito aquí a este catálogo. A ver, bueno, mirad, este diseño está en la web. Y este creo que también, bueno, es que la web ha traído un montón de diseños nuevos. Bueno, este también está, que a mí, bueno, pues ya sabéis, las puertas y todas esas cosas me encantan. Y es que, bueno, mirad, animales, madre mía de mi vida. Bueno, este también me gusta muchísimo. A mí la verdad es que esta marca, esta marca me gusta. Sí que es verdad que tengo algunos y todavía no he bordado ninguno, pero, bueno, pues tiene unos diseños muy bonitos. Mirad, tiene, esto es bordado tradicional. Mirad, ¿veis? No es punto de cruz. Y mirad, todo esto es bordado tradicional. A ver, bueno, este es precioso, es un clásico precioso. Y luego estos son como más, no sé, así, como más especiales. O porque serán más grandes o... Mirad, bueno, es que esto de así... De este estilo así navideño me encantan. Aquí hay paisajes. Bueno, bueno, me parecen. Algunos de ellos es que son muy, muy bonitos. Y, bueno, pues tenemos mirad de animales. Bueno, estos dos son una monería. Y, bueno, va, pues eso, las colecciones... El catálogo, pues eso va por, pues animales, paisajes... A ver... Bueno, las casitas, madre mía, estas casitas que a mí me vuelven locas. Estos me parecen súper originales porque son así como bocetos vintage. Y creo que son muy, muy originales. Luego tenemos así este estilo redondo. Bueno, más étnicos, infantiles... Mirad, infantiles hay unos cuantos. Navideños tienen bastantes. Mirad, de Halloween, ahora que se nos acerca, nos queda poquito para Halloween. Y la verdad es que es que tienen un montón... No sabía yo que Pana... Bueno, Flores, que Pana tenía tantos diseños. Mirad, más así con letras chinas o japonesas. No sé porque la verdad es que yo no entiendo mirar los castos. A mí que me gustan tanto. Este es muy bonito, ¿eh? Sí, mirad y nos pone todo. Nos pone lo que mide. Está muy, muy bien. Nos pone en centímetros y en pulgadas. Esto también con letras japonesas o chinas. ¿Veis? Tienen esta parte. Luego mirad, tienen una parte que me parece también muy curiosa. Así como de sampler. Y no sé si estos hilos de Pana traerá hilos de estos que son como degradados. Yo creo que sí, mirad, ¿veis? Yo creo que puede ser que sí. Bueno, no lo sé, no lo sé. Habría que... Hasta que no abramos un kit, no lo vamos a saber, ¿veis? Y luego, bueno, pues ciudades... Estos de colgar que son monísimos. A mí me encantan. Para Navidad o incluso para colgar de polmos de la puerta durante todo el año. Mirad, para hacer casitas. Bueno, relojes, como no. Bueno, como podéis ver, tienen un montón, un montón de ellos. Para hacer cojines también. Bueno, es que es el catálogo Mirad. Es gordito, ¿eh? Es gordito. Y si hemos hablado del catálogo de Pana, pues ahora un kit de Pana. Bueno, un kit. Vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, mirar, 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 mirar. Mirar. Qué preciosidad. Bueno, es un kit, como podéis ver, redondo. Yo no sé si es de nuevos diseños de Pana. Para mí sí es nuevo. Porque la verdad es que no lo tengo, no lo he visto. Lo vi en Instagram. Y yo cuando lo vi digo, ¡ay, qué cosa tan bonita! Me, bueno, pues me encanta, me llama muchísimo, muchísimo la atención estas casitas de madera. Que mirar, es que están al detalle. Por dentro hay luz y bueno, como que mirar, como que un gatito o la sombra de algún mueble lo reflejan ahí en la ventana. Bueno, es que es una pasada. Y me llamó muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención por el reflejo de todo este diseño, el reflejo en el lago. Que bueno, yo quiero suponer que este lago, pues está, está helado, es invierno, las montañas están nevadas. No hay ni una hoja en los árboles y bueno, se ven los niditos de aquí, de los pájaros y hasta han hecho los carámbanos de aquí. Y bueno, yo quiero pensar que esto es un granero, pajar y establo. Y bueno, mirar los carámbanos de aquí, del tejado de este pajar o de este establo. Incluso mirar, también hay carámbanos aquí en estos tejados de las casas. Y también me llama muchísimo la atención el tendido eléctrico que le han puesto. Bueno, es que no le falta ni un solo detalle. Deciros que es una colección de cuatro. Este es, por lo que dice aquí, es primavera. Creo que está invierno, que es muy, sí, es muy navideño. Es una aurora boreal preciosa, lo tenéis en la web. Y luego está verano y otoño. Vamos a abrir este. Y vamos a ver, por aquí. Mirar los hilos, qué bonitos son. Mirar qué colores tan bonitos. Marrones, azules, mirar, grisáceos. Y bueno, pues vienen todos cogidos así. Y las hebras son así. Yo soy más de hebras más largas. Pero bueno, ya sabéis que a unas nos gustan las hebras más largas, a otras más cortas. Y bueno, pues no puede venir, no se puede hacer a gusto de todo. Pero bueno, aunque son que vienen en doble, esto hay que colocarlo, eso sí. Y yo lo que hago es que en lugar de utilizar el método del lacito, pues cojo directamente dos cabos. Y ya así está a mi medida perfecta. Bueno, pues trae este cartoncito y trae este con estos colores, mirar. Del lago helado, más marrones, qué bonitos son. Y también vienen cogidos así. Por ahí esto. Voy a retirar esto. Y a ver. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Ay, mirar. Se me había olvidado, que lo acabo de ver ahora mismo. ¿Veis? Es una colección de cuatro. Este es otoño, invierno, primavera y verano. ¿Veis? Y bueno, pues aquí nos ponen más posibilidades de otro tipo que no tienen nada que ver. Pero estos son los cuatro de las estaciones. Y a ver, os digo que nos he dicho, mide 24 por 24 centímetros. Y no nos pone nada más. Bueno, creo que es una AIDA 16. Mirar. Es así. Me voy a retirar esto. Mirar. Es así. Aquí nos viene la agujita en ese piquito. Y vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, el gráfico. Mirar, os enseño un cachito pequeño. El gráfico viene todo en un folio. Mirar. Se ve muy, muy bien. Además, este tipo de gráficos con algunos símbolos en color, pero que el fondo es blanco. Me gusta muy mucho. Y bueno, pues a ver si mirar. Bien, es así, completo. Por esta parte, ¿veis? Está el gráfico para que veáis cómo viene. Y vamos a ver la leyenda. Bueno, aquí nos trae un montón de instrucciones de puntadas posibles que pueden traer este diseño. No quiere decir que este diseño tenga todas estas puntadas. Esto es, bueno, pues son puntadas posibles que pueden ser en este diseño o en otro diferente. Veis, es mera información. Y vamos a ver. Aquí tenemos... Bueno, vamos a ver. Aquí también nos dice el nivel de dificultad de este diseño. Como un nivel de dificultad de tres estrellas. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, pues todo esto son cruces completas a dos hebras. Esta parte nos quiere decir que son cruces completas a dos hebras, pero con hilos combinados. ¿Y esto cómo se interpreta? Pues mirad, es muy sencillo. Este símbolo de los circulitos, vemos que tenemos aquí un 2 y un 3. Y pone aquí 1 y 1. ¿Qué quiere decir? Que tengo que coger una hebra correspondiente al lugar número 2 del organizador y otra hebra correspondiente al lugar número 3 del organizador. Y así serían estos símbolos. Luego aquí tenemos medias cruces, nudos francés y un montón, un montón, un montón de punto lineal. Pero vamos, yo esto lo veo muy... es muy fácil de entenderlo. Y este es otro kit que me parece que es una maravilla. Vamos a por el siguiente. Bueno, el siguiente kit es de la misma marca. No tiene absolutamente nada que ver la temática de uno con otro. Bueno, es un clásico, pero es tan bonito, tan bonito. Mirad, mirad de lo que os estoy hablando. Es un kit de Halloween. Deciros que yo no sé qué tiene Halloween. Pero al igual que los navideños, yo no sé por qué. Pero es que me gustan, me gustan muchísimo. Este me parece súper original y muy, muy bonito. Y creo que, bueno, pues es uno de estos kits de, podemos decirlo, de satisfacción inmediata. Porque, bueno, pues son estas así, estas figuritas colgando de aquí, de esta escobita. Mira, el murciélago, el gorrito de la bruja, la araña, la luz, la calabaza, el fantasmita, la tela de araña. Y aquí tenemos unos ojitos que dan como, que le dan, están aquí vigilando, vigilando. Como que quiere salir, no quiere salir. Mirad, mide 33 por 19 centímetros. Y vamos a ver. Anda, mira, tráete la negra. Y es, es una AIDA 14. Vamos a ver. A ver, voy a abrirlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Bueno, os voy a enseñar los colores tan, tan llamativos que trae. Así es que va a quedar sobre la tela negra. Mirad, mirad, qué colores tan llamativos que van a quedar sobre la tela negra. Buaf. Espectaculares. Luego vamos a ponerlo sobre, sobre la tela y lo vemos así mejor. Y mirad, estos malvas, amarillos, naranjas. Quizás se puedan perder un poco el marrón. Pero, como va, a ver, vamos a ver las fotos. Como va con, como lleva punto lineal, pues quizás a lo mejor no se pierda tanto. Y por aquí, bueno, pues nos ponen más posibilidades de otros diseños que tiene Pana. Y vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, mirad. El gráfico, igual que el anterior, uf, se ve fenomenal. Se ve muy, muy, muy bien. Y, bueno, pues igual que el anterior, mirad, viene así en un, en un folio desplegable. Y, bueno, vamos a ver las instrucciones que vienen aquí. A ver qué trae. Bueno, pues trae, mirad, cruces completas a dos hebras. Trae, eh, medias cruces. Trae, eh, bueno, media cruz con hilo combinado, nudo francés y punto lineal. Y, bueno, aquí estoy viendo. Trae media cruz a tres hebras y media cruz a dos hebras. Pues también están muy, muy bien. Sí, también están muy bien. Y la telita. Esta, bueno, mirad, es negra y, bueno, es que no sé si lo veis bien. Es una Aida 14 en negro y mirad lo que os decía. Mirad qué contraste tan bonito va a hacer estos colores en esta tela. Cómo me gusta, me encanta. Y, ahora sí que sí, vamos a por el último que tampoco tiene nada, nada que ver con estos tres kits que os he enseñado. Además, para mí es una marca nueva que yo no he probado. Ya en la web ya la llevan teniendo hace tiempo, pero sí que para mí es nueva. Voy a recoger y os enseño del kit y de la marca de la que os estoy hablando. Y del kit que os estaba diciendo, que aunque no es una marca nueva de la web, que ya lleva unos mesecitos allí y sé que muchos y muchas de vosotras ya tenéis kit de esta casa, pero yo no, bueno, os voy a decir de qué se trata, me parece que es una auténtica monería. Y, bueno, ahora os cuento. Este proyecto es de la casa Andriana y, bueno, ya estáis leyendo allí el título del, bueno, pues del proyecto. Este proyecto mide 28 por 19 centímetros y, bueno, es la tienda de magia. La verdad es que, bueno, pues el mayor tuvo su época entre los 12, los 13 y los 14 años, que, bueno, que nos volvía locos a todo el mundo, nos sentaba en el salón y nos ponía, se ponía a hacernos trucos de magia. Y ahora tengo a mi pequeño que está en esa franja de edad, que ya sabéis, tiene 11 años y también le encanta la magia. Entonces, cuando lo vi, digo, bueno, este va dedicado a ellos y, bueno, ellos cuando se lo enseñé, bueno, bueno, bueno. Así es que a ver cómo, a ver cómo hacemos. Creo que cuando lo borde lo voy a tener que colocar en el pequeño espacio que hay entre sus dos habitaciones en el pasillo porque así no va a haber pelea. Bueno, como podéis ver, no le falta ni un solo detalle a esta tienda. Aquí tenemos colgados, bueno, pues los ajos. Aquí en Extremadura se llaman ristras. Esto así, son ristras. Y aquí está la ristra de ajo, de pimientos y de cebolla para hacer los conjuros mágicos. El gato, como no. Bueno, solo hay uno. No, no, mira, hay este gato y este. Bueno, pues aquí están con pócimas, con, bueno, pues con hierbitas para hacer, pues eso, las pócimas. Más hierbitas aquí secándose. Los calderos, más pócimas, la manzana. Los libros mágicos. Un gorrito de brujas. Mirad, espejos, peces, las calabazas, como no. Estas escobas, bueno, pues típicas de así de brujas y de magia. Y bueno, pues que está abierto de 12 de la mañana a 12 de la noche. Ese es el horario que tiene de apertura. Y luego mirad qué fachada tan rústica le han hecho. Bueno, me parece, de verdad, una preciosidad. Y mirad, mirad qué graciosa la lechuza aquí. Mirad qué cara de contenta tiene. Me parece súper bonito. Bueno, mirad, viene así. Y vamos a ver, a ver por dónde se abre. Este se abre por aquí abajo. Y a ver si nos dice, ah, mirad, sí. Nos dice que trae una AIDA 16, que trae 35 colores, que trae las instrucciones, trae tela y trae las agujas. Y a ver, vamos a ver. Cómo es. A ver. Vamos a ver. Bueno, mirad. Esta es la portada del kit. Y, ay, mirad, mirad cómo viene. A ver, esperar un momento que vea yo. Bueno, a ver, os lo voy a enseñar primero sin desplegarlo, porque si no, no lo voy a poder ver bien. Mirad, viene a color. Y bueno, eso sí, por lo que estoy viendo, porque es que no os puedo enseñar más por el copyright. Pero deciros que este diseño es un diseño que trae mucho, 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 muchísimo punto lineal. Se ve súper bien y viene como en una especie de papel fotográfico, muy, bastante huesecito. Y bueno, me gusta mucho, porque mirad, en las dobleces del gráfico, si se nos parte al venir doblado, pues bueno, viene ahí como una separación para que no se nos borre ningún... Si se nos parte por aquí, que es por donde viene doblado el folio, para que no se nos borre ningún símbolo. Eso me ha costado mucho, porque otros sí que es verdad que no lo traen. Y mirad, lo que os estaba diciendo, es un desplegable. Mirad, veis. Mirad. Y por esta parte está el gráfico. Y en este mismo desplegable, pues tenemos la leyenda. Leyenda. Mirad. A ver. Aquí pone todo esto. Lo pone aquí. Mirad. A ver. Ahí pone. Cruz completa a dos hebras. Todos estos símbolos son cruces completas a dos hebras. Aquí pone punto lineal a dos hebras. Estos colores es punto lineal a dos hebras. Estos colores es punto lineal a una hebra. Esto es nudo francés. Y esto también es nudo francés. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues que este nudo francés es a dos hebras y este nudo francés es a una hebra. Y bueno, el punto lineal que es este. Y esta columna primera es... A ver. Esta, toda esta columna primera... A ver si quiero enfocar bien. Toda esta columna primera es el color del hilo. La segunda columna que viene todo en ruso es el nombre de ese color del hilo. La tercera columna también es el nombre del color del hilo. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Mirad, estoy viendo que aquí sí son cruces completas a dos hebras estos símbolos, pero tiene color combinado. Es decir, por ejemplo, si encuentro esta E, quiere decir que tengo que coger una hebra del color que está en la posición 33 y otra hebra de la que está en la posición 34. Con el triángulo, una hebra del color en la posición 29 del organizador y otra hebra en la posición 33 del organizador. Y bueno, por lo demás, es muy, muy intuitivo y no vaya a tener problemas. ¿Se entiende? Fenomenal. Y ahora vamos a ver, mirad, la tela es esta. ¡Uh! Pensaba yo que iba a ser más grande. Bueno, mirad, ahí tiene la agujita. Y esta es la telita. Mirad. Es medianito. Yo creo que sí es medianito. Y vamos a los colores que tanto nos gustan. Mirad, la primera vez que veo estos organizadores. Y mirad. Bueno. Pues mirad. Este organizador, la verdad es que está muy bien. Porque, como podéis ver, aquí vienen las hebras enganchadas y aquí justo encima tenemos el numerito. Cuando yo borde este kit, lo que voy a hacer es que sacaré una hebra de aquí, la pondré aquí para ir tirando de las hebras. Y en estos huequecitos en blanco podemos poner el símbolo que corresponde a este color. A ver, por ejemplo, vamos a ver. El número uno. Mirad. El color número uno. El color número uno es el blanco. Efectivamente, mirad. Veis, es el blanco. ¿Y qué símbolo es? Un más. Pues aquí pondría un más. Y así no tengo que mirar. Bueno, sí, tengo que mirar igualmente el gráfico porque como trae hilos combinados, pero los hilos combinados los podemos poner en el otro cartón. Ahora os digo. Vamos a ver primero los colores. Mirad qué tonalidades tan bonitas trae. Además, mirad, viene como todos colocaditos así en degradado. Empieza por el blanco, amarillo, marrón, naranja. Luego se pasa el malva, azules, grises. Y en el otro cartoncito, bueno, pues tenemos los verdes y negros. Y lo que os estaba diciendo, como sobra mucho espacio aquí, incluso en estos podemos hacer, poner los colores combinados. Y así casi que no tendríamos que mirar la leyenda. Bueno, cuando lo haga ya os contaré cómo voy a hacer. Pero me pareció un kit precioso. Bueno, mirad. Mirad, mirad, mirad. Bueno, pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Que hoy sí que ha sido un vídeo de esos largos. Espero que hayáis estado entretenidas. Que os haya gustado todo lo que os he enseñado. La verdad es que ha sido todo kit muy, muy diferente los unos a los otros. Que espero veros en mi próximo vídeo. Cualquier duda en comentarios. Que yo en cuanto puedo ya sabéis que os contesto. Que me encanta leeros. Y deciros que muchas gracias por estar ahí. Que espero veros en mi próximo vídeo. Que burdeis mucho, 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 mucho. Pero sobre todo, haced lo que os haga más felices. Adiós. Adiós.